De las canciones de nuestra autoría, edición especial de Grupo Firme, Mi amor por ti. Así le puso mi compa Edwin. Así bautizado. Así la bautizó el viejo. Con todo el amor. Vámonos. Así suena la edición especial y Grupo Firme y banda la indicada. Ánimo muchachos. Hoy te escribí una canción para decirte que yo estoy muy emocionado al tenerte en amor. Hoy que por fin nuestras vidas estarán unidas. Yo quiero que sepas lo que te amo yo. A lo mejor no te esperas lo que te diré. Pero si quiero y prefiero hacerte entender. Que yo sin ti ya no vivo y que solo contigo yo quiero quedarme hasta envejecer. Y es que mi amor por ti aún crece más con el paso del tiempo. Te has adueñado de mis sentimientos. Yo te prometo no te haré sufrir. Y ya no puedo estar un segundo si era en ti estaré pensando. Porque te quiero y no sabes cuánto. Pero es real, lo puedo asegurar. Y ahora estás aquí mi amor y algo nuevo nos ha de esperar. Y es que mi amor por ti aún crece más. Y ya no puedo estar un segundo si era en ti estaré pensando. Y ya no puedo estar un segundo si era en ti estaré pensando. Y ya no puedo estar un segundo si era en ti estaré pensando. Tomar Sí, sí Gracias, florones